¡Hola! Estamos otra vez de nuevo aquí para hacer un nuevo unboxing de dos productos nuevos. Este es el último triunfo que ha salido. Somos los primeros o si no de los primeros que lo tenemos en México. Y ya nos llegó. Y el otro es un complemento del unboxing que vimos en el video anterior, que es del triunbinato de la santa o del imperio, es The Father of Kairi. Entonces vamos a empezar con el triunbinato. Viene igual que el anterior y trae igual que el anterior. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Está muy bonito. De hecho aquí atrás no hemos revisado el otro. Pero aquí dice precisamente que es la cajita del triunbinato de Inad. Aquí viene en letras plateadas. El dibujito muy bonito. Que corresponde al leplito. Creo que seguramente viene aquí adentro. Vamos a abrirlo a ver qué trae. Precisamente, la metodografía, igual que en el anterior. Arreglamento. Tu, perdón, normal. Todo a color. Igual con las piezas remarcadas que estás armando. Acabo de señalar que la matriz del incarnate se ve muy, muy completa y compleja de armar. Todo el ectoplasma se ve muy complejo. Va a estar divertido, amargo. Muy divertido. Esta es la base de Link Garnet. ¿Es como de qué? ¿De Dreadnought? No, más grande, ¿no? Un poquito más grande. Sí, un poquito más grande. Para los que tienen de figuritas de Forge World, es la base más o menos como de Dreadnought. El Leviathan. Más o menos de esa que me parece. Vienen aquí las reglas del incarnate, de Ibrim, Ibrim y del Bizarro. Hay que señalar que están muy, muy cerdas para el juego. Están bastante, bastante bienes, bonitas. Y tu guía de color es que la verdad no sirve de mucho. ¿Verdad? Está, te algo te ha de saber. ¿Qué más trae, Mar? Pues bueno, miren, la chica, no sé cómo se llama. Ibrim. Ibrim. Viene igual en dos pequeñas matrices con su... Heating, son James, no sé cómo se llama. Con su basecita... Con su basecita... Muy similar al... A la de Cone, pero chiquita. No, más bien a la de... A la caja de Val, que salió con este... Con los ángeles sangrientos y los... Los tres están allá. Y, en fin, vienen aquí sus reglas. Ibrim cuesta 200 puntos. El Bizarro 200... Perdón. Ibrim, Incarnate. Ibrim 200. El Incarnate 275. Y el Bizarro con acá... 150. Bastante poderoso. Por si a fines, es el... El Moxing del Chimbinato de Pina. Muy bonita caja. Vale mucho la pena. Especial porque es... Especial, incluso las matrices dicen especial. Limitada. Limitado, sí. Y vamos con la reseña, o parte de la reseña... El comentario de... De Father of Kedia con Omar. Muy bueno. Pues... Volvemos. Y aquí tenemos la... El comentario de... De Father of Kedia con Omar. Bueno, como decía... Entonces, este es... Lo debimos haber presentado... A lo mejor con la cajita... Del Triunvirato del Imperio. Que está por ahí el video. Pero uno se veía el libro. La verdad es que... No lo habíamos podido tener en nuestras manos. Ya nos llegó. La verdad es que está también... Es un libro muy bonito. Como últimamente han venido los códex... Todo viene a color. Algunos dibujos nuevos. Fotografías de... De los ejércitos. También bastante bonitas. Pero la verdad es el display... De los... De los ejércitos y las figuras... De la gama de Game. De Games Workshop. No lo he terminado de leer. Pero sin embargo... Es posible que está... Muy interesante. Avanza mucho... La historia. Bueno, me da un buen empujón... A la historia. Desde que yo juego... Hamer. Hace unos... 7 años. O lo mejor. Ya escuchaba que Abadon había lanzado... su decimiotera cruzada... Desde el ojo del terror... Hacia Cadia... Y pues bueno... Desde hace 7 años hasta la fecha... No habíamos sabido que pasaba, este libro ya avanza esos hechos, efectivamente este libro empieza donde termina la primera oleada de Abaddon sobre Cadia, Cadia se está recomponiendo del último asalto de Abaddon que ya es de la decimotercer cruzada, que ya es costumbre y bueno, se están preparando para la segunda oleada que saben que va a venir, en esos eventos el alto mando de las fuerzas de Cadia es asesinado por agentes de Abaddon, es un resumen básicamente de la primera parte, un resumen muy chiquito, donde dicen que gracias a esto Creed toma el mando, como toma el mando de todas las fuerzas de Cadia, también nos explican mientras tanto que Phalanx, la vieja supernave de Dorm, que Dorm le regaló al emperador y base de los Imperial Feast, pues también está bajo asedios o por unos demonios que no quisieron aguantarse a llegar a Terra y decidieron tomar Phalanx. Te cuentan las historias más o menos al mismo tiempo, son varios escenarios donde se está desarrollando la historia, Phalanx, las preparativas de Cadia para el siguiente asalto de Abaddon y este, el personaje que viene en la caja del triunvirato que es Belisarius Cole, que está en otro planeta del mismo sector cercano a Cadia, que está investigando los famosos pilones de Cadia, que son artefactos micrones que no saben cómo funcionan. Se están desarrollando las tres historias, hasta que llega por fin el asalto de Abaddon, llegan las fuerzas por varias razones, Phalanx logra repeler el ataque que tenía, les llega el aviso de la solicitud de apoyo de Cadia, que Creed logra mandar con mucho esfuerzo. Llega Justo Phalanx en la parte más, en el asalto más fiero que lanzaba Abaddon contra Cadia, en fin, es toda una serie de eventos, también se despierta la Santa Celestina, nos narran batallas muy interesantes, heroísmo por todos lados, cambios en el giro de las batallas constantes, cuando parece ser que va a ganar Abaddon por fin, va a destruir el bien de Cadia, mis fuerzas llegan y los rescatan, es un ir y venir, es como un oleaje, van bien en las batallas, actos heroicos por todas partes, la guardia imperial como siempre, desplegiendo lo peor, lobos espaciales y ángeles oscuros peleando juntos por el bien de Cadia, Imperial Fids, otros capítulos, esos pequeños regimientos que tenían ahí, pequeñas escuadras aniquiladas defendiendo Cadia, las hermanas de batalla, no sé. Y vienen nuevos escenarios también, ¿no? Nuevos escenarios para combate, efectivamente, Raptor no llega a la vista de esa parte, pero efectivamente son, pretenden recrear algunas de las batallas que se mencionan en el libro, esto sigue interesante, lo de las películas de Storms, sí, se supone que en estos nuevos escenarios siempre hay un, hay, está la tormenta, es la pelea del ojo del terror contra los pilones de Cadia que se tratan de, está ahí constantemente, entonces, hay varios efectos de las Warp Storm, son muchos, están presentes en todos los escenarios, bueno, vienen las reglas al final, como decía, aquí vienen las reglas de la Santa Celestina, de Elisario Skull, ya venían en la caja, pero probablemente aquí ya vienen, mejor explicar si se entiende. Más detallada, traen hasta un, este, pequeño trasfondo, y vienen hasta formaciones, de Grateful Crusade, usted lo va a gustar. Sí, y bueno, este, bueno, para no aburrirlos más, realmente la historia va avanzando, obviamente el libro, nos dice desde su título en qué va a terminar esto, finalmente Cadia cae, de hecho, pues prácticamente explota, destruyen Cadia por fin, pero recordamos que Cadia es parte de lo que se llama la puerta de Cadia, son tres planetas, es Cadia, faltan más cosas, veremos que, seguiremos leyendo, tal vez hagamos una segunda reseña ya bien completa del libro, y pues bueno, nos vemos con algunos reportes de batalla, y esperamos tener pronto el siguiente que es, el Fractal of the Dead. Así es, nos vemos en el próximo video, muchas gracias, dale like si te gustó nuestro video, si eso nos ayuda mucho, y buenas tardes a todos. Chau! 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 ¡Gracias!